Hoy un día muy especial, aprovecho esta oportunidad, empezaron los cursos regionales acá en San Carlos, la primera fecha, recién terminamos de tener un reconocimiento a nuestra bombera Milagro Nota por el Día de la Mujer y porque ella estuvo viajando a Esquel a los incendios forestales y bueno, dentro de todas estas buenas noticias, por ahí aparece una noticia que no es tan agradable para la institución, porque el día jueves a las 21 horas, cuando hizo el apagón provincial acá, a nosotros nos afectó mucho, a la institución, porque en ese momento la baja tensión ha hecho que se hayan quemado varios equipos, de los cuales son imprescindibles para el funcionamiento de la institución. Lo más complicado que hoy está pasando es que se quemó la central telefónica y eso hace que de las tres líneas que entren a la central, hoy esté entrando una sola línea, el 422.000 y el 100, y bueno, se complica para el manejo dentro de la institución, porque por ahí uno tiene todos los internos, hacia administración, hacia sala de capacitación, hacia la guardia, entonces vos esos internos no los estás manejando, entonces bueno, esa central sale casi entre 800 y un millón de pesos, después nos afectó cuatro aires, los dos de la sala de capacitación, uno de jefatura y el otro de lo que es la guardia, el monitor de la guardia, la base de un equipo de radio, y bueno, la luminaria, mucho de la luminaria, que hoy decimos luminaria, bueno, un foco de los que tenemos acá vale 40.000 pesos de bajo consumo, entonces ha hecho un daño bastante importante, estamos viendo, empezamos a indagar un poco, a ver a quién podemos reclamarle, porque esto es algo que es impredecible, pero bueno, alguien hay culpable de esta situación, y a nosotros nos afecta mucho, porque estamos hablando, calculamos que son tres millones y medio, de los cuales este año veníamos pensando en hacer varias obras, o seguir varias obras acá en el cuartel, y ahora tenemos que poner un poco el freno en el gasto, para ver qué es lo que, con qué nos sale todo este daño que hubo por este bajo de tensión, y todavía estamos revisando parte de la instalación eléctrica, porque por ahí en alguna parte quedó afectada, así que bueno, realmente es algo que nos golpeó fuerte, y no tenemos todavía la realidad de lo que puede llegar a salir, pero bueno, quería hacer esta aclaración, porque por ahí si están llamando al cuartel, por ahí se pueden demorar las llamadas, por una cuestión de que no tenemos central, pero bueno, tenemos que salir a invertir, y hacer los cambios de equipo necesarios, los aires se pueden estirar, porque bueno, esperemos que llegue pronto el frío, y no tengamos que usarlo, pero bueno, son todos daños que, no solamente a la institución, porque todo ese equipamiento lo compra la comunidad, entonces es un daño que también afecta a la comunidad, para la labor nuestra.